y bueno gracias por seguir siempre en sintonía de go play por aquí ya los hipotes ya comieron caña con ganas pues está blandita es que es esto arduo no deja de más cargos y es bueno entonces muchas qué pasó como no le queda por la puerta pero como que me ha dejado herida la lengua como que me dejo heridita solo porque me enjuague la boca de claro no tiene nada de mal los chicles de menta hablando de uno no por eso de pared en los bolsones bueno mientras mariela saca aquí como les podemos anunciar en la bolsa pequeña andan pastillas, rolones, perfumes brasil, brasil, que no se quede que hierbao bueno continuemos pues hipote de los trailers pues si y vos que vas a compartir Jenny con nosotros yo no entiendo estas hipotecas acaban de comer caña y ahí va a comer chupete que o mariela mariela trae la traela gracias mariela mariela si el antiguo que la roxana también tiene que andar algo para prevenir no no aquí también de nuevo no 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 este es un papelito muy importante no hombre maria que es eso pues que dice pues no hombre maria con su permiso con su permiso con su permiso así le vamos a preguntar directamente yo solo le doy una letra ahí yo solo le doy una letra ahí es una carta no es que una carta no es que una carta o doble carta es claro y por qué andas a cosas ahí pues no para que tiene la cartera mariela no quiere que le haya en las cosas tranquila mariela no es que mira demasiado dices hola esa es una canción alguna canción es y la canción dice hola mi amor hola mi amor como te ha estado si Ramón si lo de la corriente pues si paso aquí a dejarte ah vaya allí la paso dejando para decirte para decirte hasta el próximo venga Eduardo mucho que te admiro esta muchachita porque no puede no puede cantar como eres eres una persona humilde y buena ah pues no la probamos ah pues si porque allí ya la rompieron va ven póngala aquí para que los amigos suscriptores sean testigos también le vamos a hacer el desenfoque vamos a hacer el desenfoque y le doy gracias a dios por darme la oportunidad de haber conocido a una persona tan bella como tú estuardo sé que no soy la persona más perfecta del mundo no de eso no tiene nada pero si soy la persona con los sentimientos más lindos y sinceros esta tiene calidad para pero a ver ¿quién es pirma? huela pere se jene pere tranquila jene se la dieron igual sé que hay muchas personas que están con hay muchas personas chute oh ya sé por dónde va ya 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 huela pero eso a mí no me importa porque yo estoy dispuesto a pelear contra lo que sea y con quien sea con tal de que lo nuestro dure y yo estemos juntos Mariela ¿y quién no tiene derecho a enamorar si el hombre está enamorado? la mera verdad sí pero porque que se sobresalta de la carta por eso yo me imagino que esa carta le escribió tal vez a la ex pues todos por la zona de la pendecia allá van ahí la gente chambró adiós 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 el otro lado esa cartita la voy a conservar yo no la voy a conservar yo vamos caminemos mira vos la vas a amar algo que le gusta o sea es de conservarlo o sea si algo le gusta es de conservarlo le gusta la carta hacerlo con verga no me gusta no me gusta pero es una evidencia mariela mariela si el caso ya pasó no pero esto yo se lo puedo entregar a otra persona ¿a quién? ¿a quién la va a entregar? pero si esa persona es la que la que le va a dar la carta no yo se la voy a leer le doy mis palabras no pero allí faltaba al otro lado todavía la mixta ajá le voy a leer a otra por favor no es porque no lo va a leer yo lo voy a leer le doy mi trabajo en la radio y en los planes de él nunca estuvo a enamorarse así entonces fue como un repalón aquí me va robando los chiles aunque yo te siga que no quiero yo lo saco yo lo saco el que a dónde nunca estuve nunca estuve deje pero vamos a ponerle el desenfoque y la verdad sí sé que me hiciste hiciste dice ahí aunque yo te hiciste aún aquí me hiciste aún qué que yo te 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 diga que no te diga que no pero eso no te lo diré todavía mi amor el que tú sabes cuáles son mis planes contigo y lo que quiero hacer yo te quiero hacer sabes que no me importa donde tú quieras estar yo siempre te seguiré porque no me importa nada más que estar junto a ti y tú quieres estar en una montaña en una playa en una playa sabes que yo siempre estaré dispuesta en la llana hasta se derrite el dulce y ella no le pone atención mi amor bueno tal vez así continuemos continuemos porque ahí ya va la montaña ya me entra en montaña se pone muy seria las cosas porque te amo porque a pesar que eres mi novio novia eres mi mejor amiga y tengo tengo mucho miedo a perderte porque sientes que mi corazón cada vez palpita más por ti cada vez que te veo mi corazón se acelera más y no dejo de pensar en la noche que pasamos juntos no Mariela ya no ya Mariela Mariela ya no es mejor ya no ya no porque yo no quiero entrar en cosas no hay muchas cosas muy detalladas hasta como un marco miramos Estuardo yo creo a la Mariela hasta se le olvidó el chicle hay cosas muy detalladitas no pero ese día yo te dije que sí y tú me dijiste que no al final los dos decidimos juntos un garrón 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 pues sí entonces me la quedo Mariela sígala leyendo porque no le doy la parte donde dice dónde pasamos la noche ¿ah sí? ajá hay corazones ¿ah sí? pues sí eso es lo típico cuando uno hace una carta hay unos corazones allá endosados y se puede ojalá que nosotros no nos pase como a don Ramón que olvidamos y olvidamos el quemo el teléfono mi amor perdiste el teléfono ah no un este un como un encuesta un encuesta ajá ¿por dónde pudo haber quedado ese teléfono? no pero fíjate que si yo hubiera dejado ese teléfono en una parte privada me lo hubieran entregado no yo como yo soy gerente casi con ellos tal vez no no se la doy o no se la doy ¿qué dice el público? fíjate que yo siento que sí al menos que te haya gustado lo que él lo que él haya dicho escuardo no puede ser que yo ande en el bolsón y me la hayas rehenes no hombre allá andala ahí se la va a ser peor le voy a aclarar aclarar esta carta no la escribí yo ajá no es la letra es la letra de quién es de suria a ver de la pinta esta carta me la entregó una persona que lamentablemente novia me la entregó una persona muy especial para mí ajá ¿quién se la entregó? una persona ¿ya nos quedó claro? una persona que anda en dos pies y no te hará otra más Mariela hasta se te olvidaron los dulces ¿no? ni me dio ni me dio por chambre ni le he quitado los chiclitos mire y ni le he quitado los chiclitos ni me dio chicles ¿qué más chicles? ¿qué más chicles que también hay? ¿qué más es lo que están masticando? yo no tenía mucho sabor yo ya tengo rossana te han regalado alguna vez alguna carta y específicamente a vos yo creo que antes 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 bueno todavía yo logré yo todavía cuando andaba no cuando andaba de conquistador que me gustaba me empezaron a gustar las hipotas yo y solo cartas cartas yo podía hacer los sobres podía hacer los corazones podía doblarlos de diferentes maneras hoy ya no se me olvidó y es de hoy ya no se me olvidó hablable pero como así con vapor en mi tiempo las pañuelas dieron golpe en esos días pero yo creo que ya hoy la juventud de hoy lo digamos que uno no está tan adulto pero la mayoría de 15 años ya no escribe carta ya pregunta para todos ustedes hay una persona oye bien que es su amiga de que la conoce ya tiempo pero no tiene su número de teléfono y esa persona le gusta usted y no haya como pedirle su número de teléfono como lo hiciera a la creatividad más bonita de cada quien pero como si estuviera viviera lejos no estuviera cerca se encontraban y quiere el número pero no tiene valor de pedírselo pues yo viniera y le dijera si fuera en mi caso de la jenny le dijera este la creatividad porque es la jenny de ejemplo no será el de cuidaba ajá delante allá él vive a un lado y al otro lado del río vámonos pues al cual con nada diga hola jenny hola hola qué guapa usted ay muchas gracias y ese que tampoco no he tenido la intención la idea la curiosidad que me regales un número de teléfono no 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 corte yo buscara a una persona y le dijera si crees que no me hace el favor de conseguirme el número de tal persona que me grabe un mandamiento te va a dar un turola no no pero yo solo llegara hola de donde es usted de la casa no de que lugar de donde viene ya de donde no yo la conozco por primera vez que sea mi amiga yo la conozco por primera vez de que lugar viene usted de miramar de miramar costa brava ay allí tengo unos amigos yo pero perdí la comunicación el regalame tu número yo te comunico con vos para hacer contacto con ella me comunico con vos para hacer contacto con ella me comunico con vos para hacer contacto con ellos pues si porque yo no tengo el número de teléfono de ellos entonces quiero el de ellas le voy a enseñar así como se le pide un número a una muchacha mí mi m que voy a hacer a mi favor que quiere 627 para el número está sonando gracias bueno saludos para todos vamos a seguir aquí divirtiéndonos que vale que dijo que tuvieran pena para pedírselo y gran ridículo para todos gracias por estarnos acompañando nos vemos en un próximo